La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. Mi mayor deseo, el nevero, la vida loca, la borrachera, el gallo de churro. Porque te quiero en verdad, si solo estar contigo es mi mayor deseo. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. La emoción activa, el orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos. Música Música Música